El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, presentó en El Salvador la propuesta de agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 2020 a funcionarios de alto nivel de los países del SICA y México. Prensa Latina nos informa. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, país que ostenta la presidencia pro-témpore de la CELAC, dijo que las metas de la agenda buscan reducir la pobreza extrema y las desigualdades. Los ejes también se concentran en fomentar la ciencia, tecnología e innovación, la preocupación por el medio ambiente y cambio climático, así como por la educación, la infraestructura, conectividad y financiamiento para el desarrollo. Entre estos puntos destaca la próxima creación del Banco del Sur, el cual proporcionará ganancia e inversión dentro de la región. Según el canciller Ricardo Patiño, los países de Centro y Latinoamérica tienen 700 mil millones de dólares invertidos en bancos del primer mundo. Es un sin sentido que tengamos nuestros recursos depositados en el primer mundo, financiando al primer mundo, y después le pidemos al primer mundo que nos financien con nuestra propia plata, porque es nuestra misma plata que nos la dan. Pero el sistema financiero está organizado de tal manera que no podemos utilizar nuestros propios ahorros. Por ello estamos planteando el fomento de bancas, de bancos de desarrollo, de fondos de inversión que podamos tener en nuestros países. Uno de ellos es el Banco del Sur, que esperamos que en pocas semanas arranque, que lo forman siete países. Entonces, el Banco del Sur lo constituye en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador. La idea fundamental de estos ejes es la preocupación por los ciudadanos y la búsqueda de una reducción de las asimetrías que existen entre los países de la región. Y que vayamos convirtiendo nuestra América Latina y Caribeña en una América Latina y Caribeña más homogénea, más democrática también, más inclusiva, etc. Pero trabajando en temas muy específicos, en indicadores muy específicos. El canciller comentó que el diálogo con los miembros del sistema de la integración centroamericana SICA y México fue fructífero y arrojó otras iniciativas que pudieran concretarse camino a la reunión de los cancilleres de la CELAC el próximo 5 de mayo en Ecuador. Algo que se nos planteó también es que uno de los ejes podría ser el eje de seguridad. O sea, los indicadores de seguridad, porque en Centroamérica hay serios problemas de seguridad. Y esos indicadores deberíamos tratar de mejorarlos, porque eso mejorará el nivel de vida de la población. Y eso compromete también mucho a Centroamérica, porque es uno de los temas más sensibles de muchos países centroamericanos. El canciller comentó que la misión de Ecuador como presidente protémpore de la CELAC es dejar un camino transitado con líneas temáticas y prácticas elaboradas que constituyan la guía a seguir para futuras presidencias del mecanismo regional. Isaura Díez de Prensa Latina para Canal Gente B.